En PetroPerú, continuamos trabajando con las medidas de protección y prevención ante el COVID-19, garantizando la salud y seguridad de nuestros trabajadores, clientes y proveedores de servicios básicos requeridos durante el estado de emergencia nacional. Con el personal indispensable, venimos operando en todas nuestras sedes para mantener el abastecimiento de combustible a nivel nacional. Nuestro personal y el de las empresas contratistas que brindan servicios básicos ingresan con su mascarilla de protección personal. Luego pasan por un triaje realizado por el equipo médico de PetroPerú. Supervisamos de manera permanente el cumplimiento de los lineamientos de bioseguridad en todas nuestras operaciones. En las plantas de ventas y terminales, la atención se realiza en grupos reducidos y es obligatorio el uso de protección respiratoria y el lavado de manos con agua y jabón. Por seguridad, se ha prohibido el ingreso de clientes mayores a 60 años o con síntomas. Mantenemos el distanciamiento de un metro en reuniones, comedores, campamentos y embustes de transporte de personal. Ahora priorizamos las reuniones virtuales, dejando solo las reuniones presenciales para temas operativos y en las que participan un máximo de cuatro trabajadores. Tenemos implementado un programa de limpieza y desinfección de nuestras instalaciones, con material recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Contamos siempre con jabón líquido y alcohol en gel en las distintas áreas de la empresa para el uso del personal. Utilizamos diferentes canales de comunicación con nuestros trabajadores para evitar la propagación del virus en nuestro centro de labores y en sus hogares. Sigamos trabajando con gran responsabilidad, compromiso y optimismo, manteniendo todas las medidas de seguridad que garantizan nuestra salud y la de nuestras familias. Momento de seguridad, salud y ambiente. PetroPerú, impulsando el trabajo seguro, saludable y protegiendo el ambiente. PetroPerú, impulsando el ambiente. En el arte de seguridad, saludable y ambiente. ¡Gracias por ver el video! A través del botón de preguntas y respuestas que se encuentra en el menú principal de la aplicación por la que estamos conectados. Ahora damos inicio a la reunión. Invitamos al coordinador del evento a iniciar su presentación. Hola, buenas tardes con todos. Me llamo César Torrieli, soy gerente general de la empresa Suatrans Perú. Y en nombre de la empresa les doy la más cordial bienvenida. Como empresa, nosotros tenemos un compromiso fuerte con el tema de seguridad. Y con eso en alianza, juntamente con Petro Perú y con la empresa Williams Fire, estamos haciendo este webinar acá en Perú para hablar un poco de la estrategia de lucha contra incendio en estanques. Así que hablando un poco de la empresa Suatrans, nosotros somos líderes en temas de atención a emergencias en todo el mundo, con presencia acá en Perú, en Sudamérica, en Estados Unidos, Europa y África, como Suatrans y también como empresa Ambipar Response del grupo Ambipar. Hablando un poquito de nuestra historia, brindamos atención a emergencias que hace un buen tiempo, así como la empresa Williams. Acá en Perú estamos desde el año 2012, brindando todo el tema de soporte y atención a emergencias a las empresas, sea con materiales peligrosos, hidrocarburos. Y en nuestra historia también, desde el 2012, somos miembros del Comité Técnico de la NFPA para los procedimientos de atención a emergencias. Ya tenemos atención en más de 50 países alrededor del mundo. Hoy tenemos 155 bases de apoyo en distintos países. Fueron más de 200.000 emergencias, lo cual estuvimos involucrados. Esos son un poco de nuestros números. También nuestro compromiso con la sustentabilidad. Tenemos más de 30 premios de innovación con este tema. Básicamente, hablando de nuestros servicios, como Suatrans, trabajamos en los tres pilares de atención y gestión a emergencias, desde los servicios preventivos de preparación, servicios de apoyo operacional, bien también como el servicio de atención y gestión a emergencias. Y es un poco de nuestra intención en este webinar, compartir un poco de nuestro conocimiento y experiencia ante esta emergencia. En nuestras certificaciones, tenemos certificaciones en todas las nuestras unidades alrededor del mundo, de entre las ISOs de seguridad, de medio ambiente, pero también de gestión de emergencias, la 22-320, el tema de atención a emergencias con hidrocarburos, temas de capacitación, y trabajo un poquito también en nuestros acuerdos que tenemos actualmente para Sulamérica, sea con el Centro de Entrenamiento y Respuesta de Emergencias, CERT de TCI de Estados Unidos, bien como el Instituto de Cloro, y hablando ahora con la empresa Williams Fire, que es una empresa especialista en equipos y atención a incendios, a grandes incendios. Hablando un poco de este acuerdo que tenemos con la empresa, la empresa Williams Fire, especialista también en respuesta a emergencias, pero enfocada en el tema de incendios, inspección de instalaciones, venta o arriendo de equipos, bien como también desarrolla capacitaciones, entrenamientos y workshops con el tema de combate y lucha contra incendios. Entonces traemos, no solamente para el Perú, bien como para todos los países donde estamos actuando esta alianza con la empresa Williams Fire. Entonces ya nos ponemos a disposición de todos que están acá en este webinar, a los invitados, en caso que tengan alguna necesidad que puedan nos contactar para que podamos apoyar en esta solicitud. La empresa Williams Fire, como ya le hice, nuestro instructor de hoy, que el ingeniero Juan Pablo va a exponer un poco más, pero es una empresa especialista en atención a emergencias, como le hice, de lucha contra incendios, que tiene los mejores equipos del mundo, bien como la estructura, la logística, para llegar en todos los puntos, para apoyar en corto tiempo. En esta alianza que tenemos, traemos no solamente para Perú, como para los otros países, en especial para Brasil, todo el tema de equipos en apoyo y atención a la emergencia, pero también equipos que se pueden sumar a la estructura de respuesta a la emergencia de las empresas, y también el tema de tecnología, como el caso de la aplicación de cálculo que tenemos con Williams. Aprovecho para agradecer y también dar la bienvenida al gerente de la empresa Petro Perú, señor Carlos Centurión, lo cual lo invito para hacer la bienvenida a todos, bien como también presentar a nuestro instructor de hoy. Primero, darle la bienvenida a todos los participantes, a nombre de Petro Perú, le damos la más cordial bienvenida al webinar organizado conjuntamente con la empresa Subatrans Perú, denominado Tácticas de Incendio en Tanques de Almacenamiento de Hidrocarburos y Techo Fijo y Techo Flotante. En esta oportunidad tenemos la grata presencia de un gran expositor como es Juan Pablo Covarrubias. Juan Pablo es ingeniero industrial con más de 25 años de experiencia en respuesta a emergencias químicas e industriales en América Latina y en Estados Unidos. Además, es responsable de los entrenamientos y certificación de emergencias del Centro de Seguridad y Entrenamiento de Emergencias Químicas en Estados Unidos y también es miembro activo del equipo de respuestas a incendios de Williams Fire. Un poco es la gran trayectoria del expositor que vamos a tener hoy día y sin más preámbulos le damos el pase. Adelante, Juan Pablo y todos los éxitos en esta presentación. Muchas gracias. Ok, Carlos. Muchas gracias. Voy ahora a proceder a compartir la pantalla. Perfecto. Buenas tardes a todos. Les doy las gracias por estar conectados en este webinar del día de hoy. Durante esta conferencia o este webinar vamos a ver dos temas específicos que son incendios en tanques de almacenamiento con la metodología footprint y incendios en estanques de techo fijo y techo cónico. Al final de las presentaciones vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas para responder sus dudas y consultas. También cualquier consulta más específica voy a dejar mi correo electrónico para que la organización del evento sea responsable de canalizar cada una de estas preguntas. Bueno, vamos a dar inicio. Para aquellas personas que no conocen sobre la empresa William Fires and Hazard Control es una empresa familiar que nació hace aproximadamente 45 años atrás en el sur de Texas específicamente destinada a la respuesta a incendios industriales del petróleo y del gas. A medida que fueron avanzando durante el tiempo Williams fue creando y principalmente inventando una infinidad de equipos que hoy en día se utilizan en prácticamente todas las industrias del petróleo y el gas. También creó técnicas y metodologías y es hoy en día la única empresa en el mundo con capacidad global para responder a incendios industriales de grandes magnitudes. Es la única también empresa que ha podido tener la oportunidad por así decirlo de apagar la mayor cantidad de estanques de almacenamiento de líquidos inflamables. Estamos hablando de alrededor de 437 estanques de diferentes diámetros de diferentes tamaños y productos a lo largo de los 40 años de vida. Bueno, para comenzar vamos a hablar un poquito sobre ciertos temas asociados a los incendios de líquidos inflamables en tanques de almacenamiento. Uno de los estándares que es más utilizado en poder determinar específicamente los requerimientos logísticos para los incendios de tanques de almacenamiento es la norma o el estándar NFPA 11 para las espumas de baja, mediana y alta expansión. Pero hay cosas que hay que dejar sumamente en claro de que específicamente aquí en este estándar establece las condiciones o los equipamientos mínimos necesarios para una extinción efectiva de un incendio. Lo otro que también la misma estándar en las primeras páginas establece de que no verifica con exactitud las recomendaciones establecidas por el comité. también hay que recordar de que hay que utilizar siempre nuestro mejor criterio, nuestro sentido común y siempre asesorarse de profesionales con experiencia en terreno para poder diseñar efectivamente sistemas de protección adecuados no solamente para estanques sino que también para plantas industriales y vamos a hablar principalmente en el área de refinerías y la industria del petróleo. Este código también no debe usarse para evitar el uso de equipos superiores ya sea de mejor calidad o de mayor volumen por así decirlo. Volviendo y también indicando en las primeras partes de este estándar sale indicado el aviso de descargo de responsabilidad con respecto al uso del documento de NFPA en este caso el NFPA 11 indica si bien la NFPA administra el proceso y establece reglas para promover la equidad el desarrollo y consenso no prueba evalúa ni verifica de forma independiente la precisión de ninguna información o solidez de los juicios contenidos en este documento. ¿Qué quiere decir eso? De que independiente de las recomendaciones mínimas que entrega no desarrolla pruebas empíricas científicas con laboratorios o organizaciones terceras para determinar si esas recomendaciones que están contenidas son efectivas a la hora de la protección y extinción de un incendio. Otro de los estándares que también es utilizado es el estándar API que es del Instituto Americano del Petróleo. Volviendo a lo mismo aquí en el capítulo 1 de la norma o el estándar NFPA dice equivalencia que esto es muy importante dice nada en este estándar tiene la intención de prevenir el uso de sistemas métodos o dispositivos de calidad que sean equivalentes o superiores a lo prescrito por este estándar o norma. ¿Qué quiere decir eso? De que no evita de que ustedes en sus plantas utilicen otros equipos que tengan o que entreguen una protección superior a lo que está indicado en este estándar. Lo mismo que otro de los estándar que más es utilizado es el estándar API 2021 sobre la gestión de estanques de almacenamientos en las prácticas recomendadas. Lo mismo establece de que no deben ser usados estos estándares para evitar el uso de tecnologías o prácticas superiores a lo establecido acá. Y con esto doy por más que indicado de que para muchas organizaciones empresas o ingenieros cuando desarrollan las ingenierías de detalle para la protección de estanques en algunos casos toman este estándar como si fuera una biblia y la verdad de que hay que poder analizar este estándar y sobre todo hacerse guiar con profesionales que puedan entregar una mejor por decir recomendación basada en las experiencias. Ahora si hablamos sobre el uso y la aplicación de espumas y la aplicación en sistemas de extinción de incendios estanques de almacenamientos específicamente para el uso de líneas o monitores según el estándar establece de que la aplicación mínima del rango o la la tasa de aplicación mínima son 6.5 litros por minuto por metro cuadrado o 0,16 galones por pie cuadrado. Este dato es muy importante para que lo dejen ahí en su cabecita porque vamos a ver más adelante de qué se trata esto. Este estándar establece de que esta tasa de aplicación de 6,5 litros por minuto es utilizado para los aplicaciones tipo 3 que es a través de un monitor desde la parte inferior puede ser un monitor portátil o un monitor móvil o un monitor fijo y proyectar la solución de espuma por arriba del tanque para que caiga al interior en la superficie ese es el tipo 3 pero el gran pero de que este estándar solamente establece esta tasa o rango de aplicación para un estanque de 150 pies de diámetro o equivalente a 45.7 metros de diámetro ¿qué quiere decir esto? de que estanques de mayor tamaño de mayor diámetro superior a 45 metros en este caso hablemos de 46 48 50 esta tasa de aplicación no va a ser tan efectiva para poder extinguir un incendio ¿y por qué? bueno lo vamos a ver en un par de positivas más esa es una de las más que falencias es una de las condiciones que tiene NFPA11 de que solamente establece esta tasa de aplicación de 6.5 litros por metro cuadrado para un estanque de hasta 45.7 metros de diámetro cuando hablamos de esta tasa de aplicación de 6.5 litros por metro cuadrado es la densidad de solución de espuma que va a caer en la superficie del tanque y esta solución de espuma va a crear un colchón por así decirlo de una aproximadamente de unas 2 pulgadas de espesor que estamos hablando alrededor de 5 pulgadas de espesor con una densidad suficiente para poder absorber el calor y poder generar el efecto de sellado y de desplazamiento también está establecido en las estándar API que aquí otra cosa establece que para un estanque de 250 pies de diámetro esto es aproximadamente 70 metros de diámetro indica que la misma tasa de aplicación de 6.5 litros debe ser aplicada pero la verdad que en la realidad es no está correcto ya que en la infinidad de los incendios que hemos atacado y que hemos extinguido si utilizáramos una aplicación con una tasa de aplicación de 6.5 litros la verdad que la espuma la solución de espuma que cae en la superficie del estanque ya es muy delgadita por así decirlo y por lo tanto al generar una capa extremadamente delgada el calor del producto y el calor mismo del incendio deshidrata completamente esta pequeña capa de espuma y por lo tanto no produce el efecto de enfriamiento ni de extinción bueno ¿qué pasa? si tenemos un estanque ya a medida de que va aumentando el diámetro el tamaño del estanque va a ir aumentando la superficie del estanque y recuerden la superficie del estanque está catalogada o está orientado para poder ser cubierta de acuerdo a esta tasa de aplicación de 6.5 litros y lamentablemente el estándar establece el estándar NFPA11 establece de que esta tasa de aplicación debe utilizarse para cualquier tipo de estanque independiente del tamaño lo cual es un poco incorrecto ¿qué es lo que pasa con la superficie con el área de la superficie de un estanque a medida que yo aumento la superficie o el tamaño del estanque aumenta exponencialmente la superficie del estanque por ejemplo si yo tengo un tanque de 30 metros de diámetro y al lado tengo un tanque de 60 metros de diámetro la superficie el área de la superficie del estanque de 60 metros es equivalente al área de la superficie de 4 estanques de 30 metros y por lo tanto según el estándar me dice de que yo debo utilizar la misma tasa de aplicación para el estanque de 30 y para el estanque de 60 metros ¿qué es lo que va a pasar? es que al momento de aplicar esta esta tasa de aplicación esta tasa de densidad de espuma al momento de caer en este estanque que tiene el 4 veces la superficie de el área de la superficie la espuma no va a lograr cubrir totalmente toda esa superficie ya que solamente las espumas pueden recorrer aproximadamente 30 metros cuando es aplicada por lo tanto al tener una superficie muy grande esa densidad se va a ver disminuida y todo el calor no solamente del incendio del producto deshidrata completamente el colchón de espuma y yo voy a haber desperdiciado toda esa solución sin haber apagado absolutamente nada por lo tanto en base a eso nació la metodología footprint o huella que esta fue es una técnica aplicada inventada 100% por Williams la cual establece lo siguiente establece que se debe canalizar la tasa de aplicación específica a través de un equipo especializado que entrega un alto volumen de solución para aplicar la densidad necesaria creando una huella de espuma y que permita que esta fluya en toda la superficie del estanque según el tamaño de ese estanque pero sin importar el tipo de producto involucrado esto quiere decir que a medida que aumenta el tamaño del estanque aumenta la superficie y por lo tanto yo obligatoriamente debo aumentar la tasa de aplicación para que crea para poder crear esta densidad adecuada en base a lo mismo Williams ya basado en la experiencia basado en exámenes en test científicamente probados desarrolló tasas de aplicación con diferentes densidades dependiendo del tamaño del estanque por ejemplo si tenemos un estanque que va desde 0 a 150 pies que es equivalente a 45 metros según lo que indica el estándar la tasa de aplicación es 6.5 litros por metro cuadrado pero a medida que aumenta el estanque va aumentando la tasa de aplicación si tenemos 45 a 60 metros la tasa de aplicación es 7.3 litros 60 a 75 metros 8.2 75 a 90 9 litros y los supertanques que van desde 90 hasta 105 metros de diámetro 14 punto perdón 10.4 litros por metro cuadrado de solución de esta forma yo creo esta densidad ya que la densidad de la espuma al momento de caer en la superficie del estanque es lo que apaga el incendio los tiempos de aplicación se establecen basados al tiempo máximo de 65 minutos ahora cabe señalar e indicar de que al utilizar estas diferentes tasas de aplicación de mayor volumen por así decirlo yo voy a lograr la extinción del estanque y del incendio en un tiempo menor al establecido por la NFPA que en este caso sería un tiempo menor a los 65 minutos pero esto aquí nosotros solamente hablamos de la tasa de aplicación para poder extinguir el incendio una vez extinguido el incendio viene otra tasa de aplicación que es el post extinción porque recuerden una vez extinguido el incendio el producto todavía está caliente a alta temperatura por sobre la temperatura de ebullición del agua y por lo tanto ese producto que va a estar caliente va a ir deshidratando continuamente la solución de espuma que obviamente contiene agua y por lo tanto por una vez extinguido el incendio por los siguientes 30 minutos se deben seguir aplicando una solución obviamente menor en concentración para mantener esta densidad estable bueno en base a la metodología footprint para crear esta huella en la superficie del estanque basado en una cierta densidad Williams Fire and Hazard Control desarrolló diferentes equipos de alto volumen y diferentes boquillas para desalojar y crear esta huella digital por así decirlo en la superficie del estanque por lo tanto cada equipo que tiene Williams y que es y que ha sido incorporado a toda la industria tiene una huella específica que genera en la superficie y esa es parte de la base del éxito que tiene Williams en estos últimos 40 años de extinción exitosa de todos los estanques en los cuales ha participado esta huella digital está determinada por el tamaño que genera al caer en la superficie y por lo tanto dependiendo del equipamiento que se utiliza va a crear una huella específica si tengo por ejemplo una boquilla en un monitor ya sea portátil fijo o móvil que entrega por ejemplo 2000 galones por minuto va a crear una huella digital al momento de caer ese chorro en la superficie una huella de 90 pies por 45 pies de ancho si tomemos el ejemplo de la huella digital de 6000 galones por minuto va a generar una huella de 120 pies de largo que eso equivale a 36 metros de largo por a ver 60 por 18 metros de ancho esto está expresado obviamente en el sistema imperial no métrico pero uno lo puede hacer la conversión por lo tanto tenemos una huella digital que al momento de caer crea una huella de 36 metros de largo por 18 de ancho y obviamente los otros dispositivos de mayor desalojo como de 10.000 12.000 o 14.000 galones por minuto crean una huella mucho más grande por lo tanto no solamente es tener y entregar la tasa de aplicación correcta sino que también tener el equipo adecuado para entregar el volumen necesario para generar esta tasa de aplicación y formar en la superficie del estanque la densidad adecuada a través de equipos especializados como este tipo de monitores móviles van a crear esta huella digital aquí en la pantalla podemos ver esta línea punteada y esa es la huella que genera ese es el footprint que es la marca que cae en la superficie del estanque y genera esta densidad formando de que la espuma pueda viajar hacia la pared frontal del estanque y se distribuya hacia los lados para poder entregar este tipo de volumen necesario para poder extinguir estos estanques hay diferentes herramientas dentro de las cuales tenemos estos monitores por ejemplo el Ranger 3 que genera son tienen flujos regulables que van desde 3.000 hasta 15.000 litros por minuto tienen un alcance de 95 metros de largo eso es sumamente importante la distancia pueden ser comandados a control remoto o a control manual son muy versátiles y pueden ser montados en equipos como camionetas para ataque rápido claramente antes de tener este tipo de equipamientos de grandes volúmenes ustedes tienen que evaluar si sus sistemas de protección contra incendio el agua del sistema contra incendio puede alimentar efectivamente estos equipos voy a mostrar aquí un video sobre cómo se ve este equipo ahora así como desalojan un volumen gigantesco de agua también desalojan un volumen igual de solución de espuma por lo tanto los dispositivos para alimentar el concentrado de espuma también deben ser adecuados aquí lamentablemente no podemos trabajar con dispositivos de sistemas de premezclador en línea aquí se necesitan otros dispositivos que entregan un mayor flujo de concentrado para generar la solución específica de acuerdo a la tasa de aplicación y tener la densidad necesaria otro equipo que es comúnmente utilizado que es el monitor envasador y como la palabra lo indica es el embajador ya que prácticamente está en muchas de las refinerías del mundo también tienen entregas de alto caudal que van desde 4000 hasta 27000 litros por minuto tienen un alcance de 145 metros de distancia aquí voy a mostrar otro video ya que con estas herramientas de gran caudal con estas son las herramientas que yo voy a poder tener el éxito en la extinción de un incendio de tanque de almacenamiento en donde esté la superficie completa comprometida y poder apagarlo en un tiempo menor a lo establecido ya que eso es lo que todos queremos apagar el incendio no que el incendio se consuma totalmente y hayamos perdido todo el estanque otro de las herramientas que son a medida que van aumentando el tamaño del estanque también yo tengo que ir aumentando el volumen de la densidad de aplicación y por lo tanto necesito herramientas más grandes como por ejemplo este monitor que se llama el battler que es un monitor que puede entregar hasta 37800 litros por minuto claramente son volúmenes gigantescos pero que hoy en día en la industria del petróleo en los supertanques existen y es el monitor que tiene el mayor alcance son 150 metros de distancia y por qué tanta distancia con estas herramientas bueno una de las filosofías y una otra de las técnicas que ha aplicado Williams con éxito en estos 40 años es la distancia en donde especifica de que el mejor elemento de protección personal no es el uniforme de bombero no es la tela antifuegos que nosotros utilizamos la mejor elemento de protección personal es la distancia que yo coloco entre mi personal y el riesgo y para lo cual necesito desarrollar inventar herramientas que puedan proyectar o el agua o la solución de espuma a largas distancias en base a esta filosofía de seguridad desde la creación de Williams Fire Enhance Control hasta el día de hoy jamás ningún respondedor de emergencia en todas las emergencias que se han respondido a lo largo de todo el mundo y de la historia se ha accidentado ni siquiera se ha roto un dedo así que ese toco madera ese récord de seguridad los vamos a seguir teniendo porque somos la única empresa que ha tenido ese récord en respuesta a emergencia industrial bueno aquí voy a mostrar otro video sobre cómo se ve este tremendo monitor desalojando 38.000 litros de solución de espuma claramente estos gigantes herramientas se utilizan para supertanques que son que van desde 100 metros de diámetro hacia arriba para poder entregar la cantidad de solución y densidad adecuada caso contrario no van a poder extinguir un incendio hoy en día en la industria del petróleo claramente está 100% calculado las pérdidas que pueden ocasionar un incendio por hora bueno vamos a determinar nuestra logística necesaria para poder desarrollar un ataque de incendio en uno de nuestros estanques en la planta estas fórmulas son bastante conocidas así que voy a hacer una pincelada y después un ejercicio en donde vamos a tomar el estanque común y corriente que está establecido en el estándar NFPA de 150 pies de diámetro o 45.7 metros de diámetro que es el estanque muy comúnmente o el estándar que se utiliza en todas las industrias que es el más común que vamos a encontrar lo primero tenemos que determinar la superficie del área del estanque que cual que tan grande es esa superficie por lo tanto vamos a multiplicar el el tamaño el diámetro del estanque por dos y por el radio que es pi 3,14 vamos a obtener los litros por minuto de solución y después vamos a multiplicar por el porcentaje vamos a obtener los litros por minuto de concentrado de espuma y después ese concentrado por la duración recomendada que en este caso serían 65 minutos y vamos a determinar cuánto concentrado de espuma necesitamos para apagar este incendio aquí tenemos el ejemplo ya estipulado en donde tenemos 45.7 metros se multiplica 22 que es la mitad ya 22.85 por 22.85 por el radio que es pi 3,14 y tenemos una área total de 1660 perdón 1640 metros cuadrados esos 1640 los vamos a multiplicar por la tasa de aplicación recomendada en este caso es 6.5 litros por metro cuadrado y vamos a obtener 10.660 litros por minuto de solución aquí no estamos hablando de espuma es de solución terminada de espuma esos 10.600 litros por minuto de solución de espuma lo vamos a multiplicar por el porcentaje de aplicación más comúnmente utilizado 0.03 que sería el 3% y vamos a obtener un resultado de 320 litros por minuto de concentrado de espuma que se van a utilizar esos 320 litros se multiplican por el tiempo que va a durar mi extinción que en este caso son 65 minutos y vamos a obtener un total de 20.800 litros de concentrado según esta fórmula son estos 20.800 litros los que yo voy a necesitar para poder extinguir efectivamente el incendio pero recuerden que tenemos que tener una aplicación post extinción que es equivalente al 50% por lo tanto voy a tomar los 320 litros que tenemos acá lo voy a dividir por dos tenemos 160 litros de concentrado por espuma por 30 minutos tenemos 4.800 sumamos los dos 20.000 más 4.000 y el total de concentrado de espuma requerido son 25.600 litros de concentrado estos son equivalentes a 26 tote o IBC o contenedores de 1.000 litros ahora si yo utilizo estos tambores de 208 litros o 55 galones la cantidad es arriba de 100 contenedores por lo tanto la administración de la logística de espuma también es un una una problemática o un punto aparte donde ustedes tienen que analizar ahora esta cantidad de 25.600 litros si yo utilizo un concentrado de espuma al 1% que es lo que hoy en día se está utilizando en la extinción de incendios la logística de espuma ya se reduce más de la mitad ahí simplemente ustedes utilizarían alrededor de 10.000 litros de concentrado bueno hemos sacado el cálculo para poder determinar la cantidad de concentrado necesario pero ahora vamos a determinar la cantidad de solución total para poder apagar este incendio ahora recuerden si ustedes empiezan a hacer este cálculo al momento de tener el incendio ya la verdad de que el momento de la emergencia no es el momento adecuado para poder hacer esto todo este cálculo proviene de un preplanamiento de emergencia en donde ustedes tienen que preplanear toda esta logística necesaria para poder determinar si tengo las capacidades para poder extinguir un incendio en mi plano bueno vamos a sacar los cálculos completos de solución que vamos a utilizar ya tenemos el área acá con el mismo estanque sabemos que es 1640 metros cuadrados tenemos nuestra tasa de aplicación que son 10.660 litros por minuto y acá sale una flechita que indica la clave ¿por qué es la clave? porque si yo tengo dispositivos en mi planta monitores que no pueden entregar una solución con ese volumen con 10.000 o no puedo generar 10.600 litros por minuto de solución no voy a poder apagar ese estanque de 45 metros eso es algo que ustedes el día de hoy tienen que pensar yo debo generar 10.600 litros por minuto de solución de espuma para poder al momento de caer arriba del estanque generar esta densidad adecuada de 6.5 litros de solución de espuma por metro cuadrado para poder cubrir toda la superficie del estanque si no genero esto lamentablemente no voy a poder apagar el incendio ahora no es necesario que ustedes tengan un solo monitor que aplique esta cantidad quizás la combinación de uno dos o tres dispositivos pueden lograr ya esta cantidad de litros por minuto de solución eso es algo que ustedes nuevamente tienen que analizar en sus planos bueno tenemos los 10.660 litros por minuto por 65 esto es 10.600 de solución por 65 minutos vamos a generar una solución de espuma total durante todo el transcurso de la aplicación de 692.000 litros de solución de espuma para poder apagar ese incendio pero tenemos que incluir la solución de espuma post post extinción que eso equivale alrededor de 159.900 litros sumo son los dos resultados y me da un total de 852.000 litros de solución de espuma toda esa cantidad toda esta logística de concentrado y de agua para generar la solución es lo que yo necesito para apagar un simple estanque de 45 metros nuevamente ustedes tienen que analizar y preplanear si poseen la logística necesaria para poder extinguir uno de este tipo de incendios que es el estanque más común ahora otra cosa que yo debo analizar al momento de poder desarrollar esta metodología de footprint primero determinar si tengo la tasa de aplicación adecuada al tener la tasa de aplicación adecuada voy a poder generar el desplazamiento de la solución al momento de caer en la superficie y esta solución va a avanzar hacia la parte frontal del estanque va a chocar en la parte frontal del estanque y se va a distribuir hacia los lados lo otro hay que verificar si yo tengo perdón si yo tengo las herramientas adecuadas si tengo los equipos monitores fijos móviles para poder proyectar esta espuma cuál es el alcance que tienen si el estanque es muy alto y yo tengo monitores muy pequeños quizás no van a tener la capacidad de poder tirar por así decirlo proyectar la solución arriba del estanque y caer en la superficie idealmente en la mitad del estanque para poder generar esta huella y este desplazamiento tengo el acceso también suficiente si no tengo el acceso de ubicar mis equipos por fuera del pretil de contención o el pozo de contención y si lo ubico fuera del pretil de contención mi equipo tiene la capacidad de poder proyectar la solución por arriba del estanque y por toda la distancia hay que chequear las especificaciones en este cuadro podemos ver las especificaciones de los diferentes equipos que ha inventado Williams para poder apagar este tipo de incendios basado en la formación de una huella digital y en los alcances efectivos cada uno de los equipos que posee Williams tienen una huella y tienen un alcance que nosotros podemos determinar acá podemos ver un ejemplo en donde se realiza un preplanamiento de emergencia en la aplicación de dos monitores en un supertanque aquí tenemos dos monitores de 6.000 galones por minuto el un estanque de aproximadamente 284 pies de diámetro lo usamos alrededor de 84 metros de diámetro en donde se hace la aplicación para determinar el lugar específico donde deben instalarse estos equipos según la distancia y la proyección esto es un ejercicio que ustedes comúnmente deberían eventualmente realizar para poder determinar si los equipos que ustedes tienen actualmente en la planta pueden ser efectivos al momento de extinguir un incendio de un tanque y acá hablamos literalmente de extinguirlo no que el estanque se extinga por si solo se consuma todo el producto obviamente condiciones para instalar estos equipos es en base a la dirección del viento aprovechar jugar con el viento utilizar el viento a nuestro favor para poder generar esta proyección directa en el estanque recordar de que debemos aplicar idealmente esta huella digital en al medio en la superficie del tanque si el estanque tiene un mayor diámetro quizás vamos a necesitar dos o tres equipos para poder generar una aplicación más adecuada y generar esta densidad recuerden la densidad de la tasa de aplicación que cae en el estanque es lo que apaga el incendio basado en los litros por minuto de acuerdo a nuestros cálculos establecidos en este caso para un incendio de 45 metros de diámetro yo tengo que generar 10.660 litros por minuto de solución para poder generar esta densidad de 6.5 litros por metro cuadrado y poder apagar el incendio ahora la algo que ya había comentado la demanda de agua ustedes tienen que hacerse estas preguntas si la demanda de agua coincide con los depósitos de agua que yo tengo en la planta o puedo lograr la tasa de aplicación de superficie completa con los equipos que actualmente poseo en la planta si la demanda de espuma coincide con la cantidad de espuma que yo tengo almacenada en mi planta si cualquiera de estas preguntas la respuesta es no claramente ustedes tienen que revaluar la necesidad de poder desarrollar herramientas de apoyo equipos de apoyo para poder lograr el objetivo bueno hablemos un poquito de lo que es la aplicación del footprint estamos aplicando esta huella digital va a caer al medio del estanque al momento de caer al medio del estanque la espuma va a trabajar para lo cual está diseñada va a empezar a tratar de abarcar la mayor cantidad de superficie posible por lo tanto va a avanzar hacia la parte frontal del estanque y desde la parte frontal se va a distribuir hacia los lados para cubrir prácticamente la mitad completa del estanque va a llegar un momento en que la espuma no va a poder viajar completamente y cubrir 100% el estanque cuando hablamos de estanques de muy gran diámetro y por lo tanto vamos a tener fuego o incendio en la parte inferior y para eso se utilizan líneas de reacción que van a ambos lados para aplicar solución y poder generar el sello completo aquí podemos ver otro gráfico en donde se utilizan la proyección de dos footprints a través de dos monitores de 6000 galones creando este efecto una vez que se logra el rompimiento o el colapso de las llamas vamos a lograr lo que se llama la carita feliz en donde vamos a tener en la parte inferior un pequeño media luna de todavía fuego y a través de las líneas laterales que son las líneas de reacción se va a poder aplicar aquí vamos a mostrar un video en donde es un estanque de prueba de aproximadamente 13 metros de diámetro todos los concentrados de espuma que utiliza Williams son concentrados diseñados específicamente para incendios de hidrocarburos o de líquidos inflamables si bien están aprobados por los distintos estándares como UL NFPA FM nosotros realizamos estándares de aplicación en estanques más grandes porque ocurren muchas condiciones en que en algunos casos en condiciones de laboratorio no pueden ser replicadas aquí tenemos una foto de un incendio real en donde se puede ver fácilmente la aplicación en la proyección superior generando esta huella digital se desplazó toda la solución y generando una pequeña cantidad de llamas en la parte inferior aquí vamos a ver en este video cómo se hace la aplicación con un dispositivo de alto flujo que en realidad son mil litros por minuto con una solución de 6.5 litros por minuto por metro cuadrado a una concentración de un 1% acá no es necesario mover oscilantemente el dispositivo el monitor la idea es fijar el monitor en base a la dirección del viento y que la huella el chorro la proyección llegue a la mitad del estanque y dejar que la espuma haga su trabajo en el avance paulatino hacia el frente y hacia los lados como ustedes pueden ver ya se ve el colapso de las llamas y comienza a generarse estas llamas en la parte superior se activan las líneas reactivas para poder apagar completamente este incendio y aquí lo que apaga el incendio es la densidad de la aplicación si yo vuelvo a reiterar no tengo equipos que generen una densidad adecuada establecida de acuerdo a los cálculos no voy a poder lograr la extinción de los incendios ahora recuerden aquí estamos hablando cuando nuestros dispositivos fijos por ejemplo las cámaras de espuma no funcionaron en algunos casos los incendios pueden ser fácilmente controlados a través de los sistemas fijos como cámaras de espuma pero aquí estamos hablando netamente cuando el dispositivo cámaras de espuma no funcionó o por supuesto no fue suficiente para generar una solución adecuada y densidad adecuada aquí estoy mostrando diferentes fotografías de cómo se evalúa la exactitud en la aplicación y generación de estas huellas como ustedes pueden ver hay que determinar si nuestros equipos móviles o fijos pueden tener la capacidad de proyectar por sobre la altura y por sobre la distancia de separación entre el estanque y el pretil de contención mi solución efectiva aquí podemos ver otro video en donde aquí tenemos un monitor en donde está aplicando una solución aproximadamente de 6.000 galones creando una huella digital de aproximadamente de 36 metros por 18 de alto aquí podemos ver cómo va cayendo la solución al interior del estanque y se puede ver fácilmente la huella digital que está generando en esta parte y el desplazamiento de las espumas alrededor de toda la superficie recuerden la espuma va a viajar hacia la parte frontal una vez que choca en el frontis del estanque se va a desplazar hacia los lados perdón voy a avanzar acá ahora esta metodología claramente ha dado resultado y en uno de los incendios más grandes registrados hasta el día de hoy fue el incendio del tanque de almacenamiento de gasolina más grande del mundo un estanque de 84 metros de largo que fue en la planta de Norco Luciana y se obtuvo el récord mundial de extinción en donde se utilizaron dos grandes dispositivos un dispositivo que entregaba 8000 galones por minuto otro de 4000 galones por minuto entre los dos generaron una superficie una huella digital de aproximadamente 60 por 60 metros y en base a ese gran volumen y densidad de aplicación se pudo apagar el incendio en exactamente 56 minutos salvando prácticamente 22 millones de litros de gasolina y aproximadamente 60 millones de dólares en el estanque bueno si yo obtengo una combinación de equipamiento de entrenamiento y técnicas adecuadas claramente yo voy a lograr el éxito aquí voy a mostrar un video de uno de nuestros perdón de uno de nuestros empresas que hemos ayudado por mucho tiempo este fue un incendio en Singapur exactamente el año pasado en un estanque de 60 metros de diámetro de vetriolo crudo en donde se obtiene a través de una tormenta eléctrica cayó un rayo y se produjo el incendio en combinación con los diferentes equipos específicos y de gran caudal aplicando las densidades adecuadas este incendio pudo ser controlado exactamente en 32 minutos se ve un incendio de grandes proporciones pero el equipo de la refinería de 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 yong en en Singapur claramente con los equipos con la capacitación con las técnicas adecuadas aplicando la metodología del footprint pudo extinguir este incendio en estos 32 minutos claramente un éxito total que es lo que ustedes eventualmente deberían poder desarrollar ya que ustedes son los encargados de poder extinguir estos incendios claramente con las herramientas adecuadas bueno esta fue la presentación asociada a los incendios de tanque de almacenamiento con compromiso de la superficie total voy a pasar a la próxima presentación que es incendios de techo fijo fijo y techo cónico bueno aquí está establecido como todos conocen son estanques de almacenamiento que poseen un techo ya puede ser fijo techo cónico domo geodésico y los sistemas de protección están basados en cámaras de espuma basados también en densidades de aplicación por metros cuadrados en este caso la densidad de aplicación es 4.1 litros por minuto y aquí vamos a hablar sobre algunas condiciones que particularmente ocurren en este tipo de estanques vamos a avanzar bueno todos conocen los diferentes tipos de tanques de almacenamiento tenemos los tanques geodésicos con este domo de aluminio de diferentes tamaños algunos poseen techo flotante o membrana flotante aquí podemos ver la anatomía de un estanque de techo cónico en donde se puede ver acá en donde tiene un techo flotante interno podemos ver acá vean específicamente los sistemas de sobrellenado los venteos y en algunos casos también poseen manhole o pasa hombre en la parte superior anatomías comunes corrientes podemos ver cómo se ve el estanque en forma interna cómo están ahí la construcción del techo flotante interno estanques comunes que son muy conocidos por la mayoría de ustedes pero bueno hablemos sobre los incendios los estanques de techo fijo techo cónico son extremadamente difíciles de extinguir principalmente porque la única forma de inyección de espuma es a través de los sistemas fijos ya sea cámaras de espuma o en caso de que estas cámaras de espuma fallen la única forma de poder inyectar espuma es a través de los sistemas de venteo de estas áreas de venteo de sobrellenado que están en la parte lateral o a través del manjol en la parte superior dependiendo si es que el techo no ha volado porque en algunas situaciones cuando ocurre un incendio el techo puede verse comprometido puede volar parcial o totalmente o en algunos casos el techo puede colapsar hacia el interior y al momento de colapsar el techo hacia el interior vamos a tener un incendio de superficie completa y ahí automáticamente nuestros sistemas fijos cámaras de espuma ya no nos van a servir porque las cámaras de espuma están diseñadas para poder aplicar una densidad solamente de 4.1 litros por metro cuadrado considerando el techo flotante o la membrana pero al tener la superficie completa es muy probable que esa densidad no sea capaz de poder cubrir la superficie completa como podemos ver acá aquí tenemos una foto de un incendio de un techo cónico en donde es muy difícil poder proyectar poder aplicar soluciones adecuadas y podemos ver de que la única forma es a través de los venteos o en la parte superior a través de los manjos lo cual claramente es bastante riesgoso son muy difíciles de controlar vuelvo a reiterar acceso muy limitado y solamente pueden utilizarse en el caso de que el techo cónico o techo fijo no haya volado o no haya colapsado se pueden utilizar esas ventanillas o las áreas de venteo hay ciertos equipos o elementos que vamos a ver hoy día que se pueden utilizar para poder inyectar espuma pero también vamos a conocer ciertas complicaciones que existen en este típico estanque de techo cónico bueno uno de los incendios más grandes que hasta el momento ha ocurrido en este siglo fue específicamente el incendio de Deer Park el año pasado en Houston Texas en donde una batería un área de almacenamiento de aproximadamente 15 tanques de techo fijo se incendiaron aquí lamentablemente el sistema fijo a través de cámaras de espuma no funcionó y por lo tanto el incendio fue saltando de un tanque a otro aquí fue literalmente un incendio que comenzó con un tanque y se propagó hasta abarcar 13 tanques fue un incendio que aproximadamente duró 5 días en total este ha sido el incendio más grande registrado de estanques de techo fijo muy difíciles de controlar y claramente al no tener un acceso adecuado para poder inyectar la cantidad de solución de espuma al interior se obtuvo este resultado bueno hablemos de al momento de que estos tenemos un incendio nuestro sistema fijo no funcionó y tenemos el colapso del techo el colapso del techo puede volar completamente o puede colapsar hasta el interior creando un incendio de superficie completa y aquí tenemos que sí o sí aplicar los cálculos de correctos de solución de espuma de concentrado para un estanque de superficie completa aplicar la metodología footprint y tener los dispositivos adecuados de proyección para poder generar una solución y densidad adecuada en algunos casos podemos tener incendios de domos geodésicos los domos geodésicos son de aluminio y el aluminio tiene un punto de fundición muy bajito y por lo tanto es muy probable de que vamos a tener esta situación en donde el domo geodésico se derritió cayendo en el en el en el en el techo flotante y generando un incendio de superficie completa estas son imágenes de un domo geodésico también un incendio en donde tenemos el colapso generando una superficie obstruida lo cual es muy complicado este incendio es uno de los más complicados cuando tenemos una superficie obstruida porque en cada uno de esos rincones que ustedes ven acá vamos independiente de tener un espacio para poder aplicar solución de espuma la espuma o la solución no va a poder viajar a cada uno de los rincones porque esta estructura está obstruyendo el paso y el movimiento de la de la solución y por lo tanto al interior vamos a tener espacios todavía con pequeñas llamas y podemos obtener o podemos tener reiteradas reiniciones del estanque que en algunos casos pueden ser días después horas o días después de haber controlado completamente el incendio ¿por qué? porque quedan llamas escondidas debido a toda esta estructura colapsada y obstruida aquí podemos ver en este video que es muy cortito se ve el colapso del domo geodésico y el colapso completo del estanque hacia el interior creando 100% un incendio de una superficie completa voy a colocar nuevamente el video eso es lo que pasa en un incendio con domo geodésico se derrite el domo que es de aluminio cae al interior y genera este colapso completo bueno aquí tenemos otro ejemplo de un incendio de techo fijo con el colapso de la estructura estos son como había indicado muy difíciles de extinguir estas son fotos reales de un incendio ocurrido este año en california fue un incendio en una área de almacenamiento de alcohol aquí tenemos lo que había comentado el mismo incendio de Deer Park en Houston esto fue exactamente 36 horas después de haber apagado el incendio y podemos ver en este tipo de estanques toda la estructura colapsada y como había indicado tenemos al interior pequeñas llamas y podemos ver en este video la reinición de un estanque que ya estaba completamente apagado debido a que justamente quedan pequeñas áreas de llamas escondidas producto del colapso por lo tanto la vigilancia continua y la aplicación continua de soluciones cuando tenemos este tipo de situaciones es muy muy importante voy a adelantar el video en donde se puede ver como comienza la aplicación y apagan una vez el incendio rápidamente otra de las condiciones que podemos encontrar en los incendios de techo fijo son un efecto que se llama boca de pez en donde genera la separación parcial del estanque o de la tapa al general la separación parcial vamos adentro generar un incendio de superficie completa lo cual también va a ser muy difícil de poder extinguir para poder inyectar la cantidad de solución al interior también aquí podemos ver otro video de la misma situación fue un poco más antiguo en donde se genera este efecto de proyección apertura parcial de la tapa generando este efecto de boca de pez o también podemos tener el caso en donde va a volar completamente la tapa o el techo este fue el incendio de este año en California una vez que vuela la tapa podemos ver claramente el incendio de una superficie completa y por lo tanto mis sistemas fijos no dan abasto y no son suficientes para poder apagar ese incendio al tener la separación completa y al tener la superficie completa comprometida hay que utilizar la metodología footprint y los cálculos adecuados para superficie completa bueno aquí claramente tenemos otro ejemplo en donde tenemos la proyección del techo y podemos ver que los dispositivos de aplicación no son adecuados no poseen el volumen ni la cantidad necesaria para poder generar una proyección podemos ver de que ni siquiera los dispositivos tienen la capacidad de proyectar la solución arriba del tanque cosas que siempre hay que tenemos que evaluar y aquí vamos a ver un estudio de caso principalmente que nos tocó a nosotros que fue este incendio de un techo fijo en Guatemala en el año 2003 en donde ocurrió uno de los fenómenos o efectos bien particulares que vamos a conversar tenemos el incendio de techo fijo en donde se produjo debido a un rayo se accionaron los sistemas fijos de espuma en este caso son las cámaras las cámaras de espuma apagaron principalmente el incendio pero generaron la aplicación completa de la superficie y que pasó acá efectivamente debido a que al momento de generarse el incendio existió una gran vaporización del producto que en este caso era gasolina generó una gran vaporización de gasolina que quedó contenida en el espacio entre el líquido y el techo del estanque por lo tanto quedó una manta de espuma al interior pero por los respiraderos siguió consumiéndose el gas inflamable quedó actuando literalmente como si fuera una cocina a gas por los respiraderos siguió consumiéndose el gas en forma de llama como se pueden ver pero la superficie adentro estaba completamente apagada porque toda esta gran gasificación quedó contenida y cuando ocurre este fenómeno toda esa cantidad de gases inflamables pueden tardar días en poder quemarse completamente al generarse este efecto se crea dentro del estanque un horno y por lo tanto al aumentar la temperatura la espuma empezó a deshidratarse siguieron inyectando espuma hasta el momento de que prácticamente acabaron todo su dispositivo toda su capacidad de espuma pero el incendio seguía bueno la única forma para poder aplicar para poder aplicar como se llama poder aplicar un agente extintor era a través de los dispositivos de venteo y de los dispositivos de manjo para lo cual se utilizó lo que nosotros tenemos es un dispositivo que se llama varilla o varilla se llama la varilla mágica pero es en realidad es una es una tubería en donde podemos inyectar polvo químico que en este caso puede ser púrpura acá o espuma bueno a medida de que el incendio seguía se disminuía se deshidrataba el colchón de espuma y por lo tanto se volvía a reiniciar el incendio al interior se volvía a formar gran vaporización de vapores inflamables y el incendio podía seguir continuando día y día tras día no se iba a apagar nunca lo que había que aquí utilizar es la técnica del agente dual aplicar una capa de espuma para suprimir los vapores de la superficie y otro agente extintor para poder apagar y suprimir los vapores que están entre el líquido y el espacio del tag en este caso púrpura acá aquí podemos ver voy a mostrar cómo se utiliza esta herramienta que está principalmente diseñada en su origen para los incendios de sello en estanques con techo flotante ya sea interno perdón externo o interno en caso de un techo fijo que es un dispositivo en donde se puede colocar en el área de venteo o en el manhole y desde la parte inferior inyectar solución de espuma al interior bueno aquí podemos ver fotos reales donde el equipo va subiendo para poder inyectar en la parte superior en una de las áreas de en uno de los manholes colocar justamente esta varilla y inyectar en este caso púrpura acá nuevamente se tuvo que aplicar espuma para poder desde las rejillas de ventilación de los venteos de sobrellenado aplicar espuma porque a medida de que el incendio seguía se seguía deshidratando y era un ciclo y era un ciclo para no terminar aplicando espuma y aquí una vez en la mañana se pudo ya completamente extinguir podemos ver la aplicación de los extintores de polvo químico en este caso púrpura acá en donde se pudo instalar en una de las rejillas de los manholes esta varilla para poder aplicar el púrpura acá aquí podemos ver el efecto que se produce esta es una animación en donde podemos ver cuál es el efecto que se produce que es bien particular se aplica el colchón de espuma por las cámaras pero quedan una gran cientos y miles de metros cúbicos de vapores inflamables los cuales van a seguir alimentando el incendio todos estos vapores se pueden perfectamente hacer un cálculo matemático para poder determinar la cantidad de vapores que vamos a tener en ese espacio del tanque y saber cuánto va a consumirse por hora y poder determinar cuánto tiempo eventualmente esos vapores se podrían consumir bueno en este caso según los cálculos realizados se iban a tener alrededor de una hora 53 minutos de vapor para poder alimentar el incendio y claramente la espuma no nos iba a durar esa cantidad de horas debido a que se iba a deshidratar por lo tanto se aplicó este agente dual en donde se aplica la espuma y después en la parte superior el polvo químico seco que en este caso es púrpura acá para poder suprimir completamente los vapores y el incendio y de esta forma apagar 100% este incendio de techo fijo este es un fenómeno que ocurre no muchas veces pero cuando ocurre es una pesadilla en base a esa situación se inventó una cámara de espuma que es una cámara de agente dual en donde se aplica tanto espuma en solución y el agente en este caso púrpura acá y aquí vamos a ver un ejemplo de una prueba en donde cómo actúa y cómo esta es una prueba donde se donde se modifica el estanque para crear este efecto en donde podemos ver la aplicación del colchón de espuma pero quedan los vapores en la parte superior y quedan consumiéndose continuamente por minutos horas o días y que van a ir desechando y deshidratando nuestro colchón de espuma para posterior volver a reiniciar y generar este ciclo para lo cual en este caso particular tú necesitas la aplicación de estos dobles perdón de estos dobles agentes una vez apagado el incendio de la superficie se aplica el polvo químico y este es el mismo efecto que se encuentra dentro del estanque bueno en estas dos horas que hemos casi dos horas que hemos conversado nosotros tenemos un cálculo para poder determinar una planilla para poder determinar específicamente las pérdidas ocasionadas por un incendio por hora bueno en estas casi dos horas de conferencia si hemos simulado que tenemos un incendio en nuestra planta en un estanque de 45.7 metros usted ha perdido en estas horas aproximadamente 516 mil dólares solamente por estar escuchándome a mí así que recuerde la inversión en equipos adecuados es infinitamente inferior a la pérdida ocasionada por un incendio en su planta así que los dejo espero de que haya sido de su agrado en estas horas casi 45 minutos así que soy todo oídos para poder escuchar las diferentes preguntas que ustedes tengan el día de hoy bien vamos a dar inicio a la ronda de preguntas la primera pregunta dice ¿cuáles son los inconvenientes en realizar pruebas de descarga de espuma en periodos de mantención para verificar la consistencia de la espuma? no hay ningún inconveniente esa es la verdad ustedes tienen que planificar las pruebas establecidas para las cámaras de espuma a ver las cámaras de espuma el gran inconveniente por así decirlo es que requieren de mucha mantención mantención programada mantención preventiva son dispositivos muy útiles pero tienen ese pequeño inconveniente de la mantención ustedes tienen que desarrollar dentro de sus planes de preventivos de mantenciones programadas o mantenciones preventivas el día a la hora en donde van a hacer la prueba de estas cámaras para verificar la proyección si ustedes tienen un buen diseño de su sistema un buen diseño hidráulico ya no deberían tener problemas en la activación de los sistemas fijos o cámaras de espuma ahora claramente ustedes tienen que determinar por decirlo acá la industria del petróleo ustedes tienen que invertir entonces al hacer pruebas tienen que hacer pruebas efectivas con aplicación de concentrado real para ver efectivamente si se genera la condición para la cual está diseñada la cámara de espuma la segunda pregunta dice ¿cuál es la segunda aplicación o la continuación de 30 minutos y la pregunta es si esa aplicación es para evitar el boilover o este tipo de situación no se produce con la espuma no, mira a ver la aplicación de 30 minutos es post extinción una vez que yo extinguí 100% el incendio recuerden el que yo haya apagado las llamas no significa de que el estanque esté 100% enfriado el estanque todavía sigue caliente el metal todavía sigue caliente el líquido todavía sigue caliente el líquido va a estar caliente por sobre la temperatura de ebullición del agua por lo tanto al estar a 200 300 50 grados de temperatura al caer la solución de espuma que es agua con un surfactante esa agua se va a evaporar y por lo tanto si yo se evapora todo ese colchón de espuma los vapores inflamables van a volver a salir van a encontrar una fuente de inición y se va a volver a reiniciar el fuego por lo tanto una vez extinguido yo debo seguir manteniendo por lo menos 30 minutos la aplicación pero no en su totalidad al 50% ahora ustedes también tienen que mantener una evaluación de la temperatura del estanque en forma continua hoy en día existen un montón de dispositivos para poder medir la temperatura desde el interior hay cámaras termales o inclusive hasta un termómetro digital láser que me puede dar una temperatura aproximada no tan exacta como una cámara termal del estanque o del producto al interior ese es el tema de la aplicación ahora la espuma en algunos casos no va a evitar un boil over han habido una infinidad de registros hay ahí por ahí algún par de registros audiovisuales de videos en donde una mala aplicación de solución de espuma en algunos casos puedo inducir o provocar un boil over debido a una mala aplicación de espuma por lo tanto eso también es bastante a considerar ahora ustedes tienen que saber de que el boil over se va a producir horas después de haber provocado el incendio no se va no hay hasta el momento hasta el momento no hay registros de una ebullición deportante en combustibles o en líquidos inflamables refinados solamente en líquidos inflamables densos con una alta densidad especialmente petróleo crudo u otros productos con alta por decirlo alta densidad bien la siguiente pregunta indica dentro de la presentación en una de las diapositivas existe un tanque que colapsó se observa que el tanque adyacente se encuentra intacto es cierto que el distanciamiento de por lo menos un metro entre estanques evita que el fuego impacte al estanque adyacente no la verdad que la radiación térmica va a depender del va a depender del tipo de producto involucrado a ver el petróleo crudo es un líquido que tiene una tremenda radiación tiene una la energía calórica los BTU son extremadamente altos por lo tanto aquellas personas que efectivamente han estado en un incendio que involucra por ejemplo petróleo crudo van a sentir ya la radiación térmica a 30 40 hasta 50 metros de distancia se siente entonces un distanciamiento de un metro la verdad que es insignificante es muy probable de que al tener un incendio con un combustible como el petróleo crudo ya involucre el estanque de al lado si es que no es atacado si es que no es atendido adecuadamente la radiación térmica aquí juega un efecto tremendo bien la siguiente pregunta es un complemento de la primera que se realizó que se formuló donde indica que al hacer las pruebas de la cámara espuma en tanques en servicio si existe la posibilidad de contaminar el producto bueno que claramente no tienes que inyectar la espuma al interior tú puedes hacer una prueba en donde puedes girar la cámara de espuma para ver si la proyección y la salida de la espuma formada es la adecuada ¿me entiendes? en algunos casos las pruebas que se hacen yo tengo que bueno por eso se llaman mantenciones o pruebas programadas porque hay que desaflojar la cámara de los flanges girarlos para poder proyectar esta espuma fuera del estanque y ver si efectivamente yo puedo generar una espuma adecuada o eventualmente si yo genero un programa en donde yo puedo inyectar la espuma al interior del estanque y yo he verificado previamente de que mi membrana flotante o el techo flotante se encuentran en perfectas condiciones yo perfectamente puedo aplicar para ver si tengo el desplazamiento adecuado dentro del sello del estanque y si me cubre la espuma proyectada por las cámaras cubre completamente el sello eso yo lo puedo hacer sin ningún problema pero previamente debo verificar de que todas las condiciones internas del techo flotante del sello estén en perfectas condiciones y no va a haber contaminación de producto bien y la última pregunta es más bien tu opinión personal es una pregunta de tecnología que va en relación a que si los drones aportarían o serían de gran utilidad para combatir el fuego utilizando ese tipo de espumas quizás los drones nos podrían indicar si el fuego se extinguió en su totalidad tanto en el interior como en el exterior del tanque si efectivamente hoy en día se utilizan drones equipados con cámaras térmicas de alta definición y de alto rendimiento para determinar efectivamente en caso de tener colapsos de estanque poder ver si hay fuegos escondidos y por lo tanto mantener en forma continua la aplicación de solución de espuma quizás en unos cuantos años más puedan desarrollar drones más grandes y que efectivamente puedan complementar la aplicación de espuma pero hoy en día actualmente se utilizan para netamente determinar y tener una una medición de las temperaturas específicas del líquido y del estanque o ver efectivamente si tenemos fuegos escondidos en colapsos bien y la última pregunta dice si existen a esta fecha accesorios para la cámara de espuma national form mcs17 mcs33 williams además fabrica cámaras de espumas a ver hay hoy en día en el mercado hay muchos fabricantes de diferentes equipos de protección contra incendios los más conocidos y los más tradicionales está national form que fabrica cámaras de espuma kemgar ansul williams fabrica también diferentes cámaras de espuma las cámaras de agente dual creo que también hay otras empresas como kide que también fabrican todas los fabricantes tienen diferentes modelos por lo tanto si usted quiere saber específicamente si esa cámara de espuma national form tiene algún equipamiento o algún aditivo o algún accesorio para poder inyectar por ejemplo por acá usted tiene que dirigirse literalmente al distribuidor oficial que tengan allá y preguntar si el fabricante de national form tiene ese tipo de dispositivos bien tenemos gran cantidad de preguntas y las vamos a canalizar por correo electrónico una vez finalizada esta actividad damos las gracias por las preguntas que se realizaron bueno les doy las gracias a cada uno de ustedes y todos los que están todavía conectados les doy mi palabra de que les voy a contestar cada una de las preguntas que ustedes tengan vía correo electrónico sin ningún inconveniente de esa forma vamos a quedar conectados y cualquier duda consulta cualquier otro comentario aquí estoy a su disposición para poder ayudarlos Juan Pablo bueno agradezco su disposición la presentación es súper técnica creo que tenemos mucho más preguntas aún siguen llegando las consultas entonces vamos a estar enviando su correo para que podamos enviar a todos los participantes tuvimos una asistencia tremenda quizás replicamos en otra oportunidad esta misma presentación pero en nombre de su atrás y de PetroPerú agradezco su disponibilidad y también a todos los participantes muchas gracias muchas gracias César gracias a todos y no se preocupen que les voy a responder a cada uno las preguntas gracias 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 Gracias.